Siguiente misión de Robocop Si tenemos que escoltarle será que intentara matarle digo yo Salimos de la casa ¿Mis? Shit You seem proficient Oh no Do you? I really don't know Funny Bye He must have misplaced it the last time he visited my crib What is it? It's his wrist now I feel bad This is stolen property Hmm I will make sure that Oh Bullbutch Adios I have more Yeah Me salto la compensación rápida Básicamente el informante informaba a Briggs El agente policía desaparecido del que no se sabe nada Y tenía su reloj y quiere que se volvemos a... Su familia Bien, siguientes misiones La más cercana es esta, la del vehículo robado Vamos para allá Muy bien Están escuchando A punto para no Está guapo el juego para hacer una demo, eh Bueno Actividad ilegal Te hemos pillado Rata cazada 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 Estoy ordenando a ti Continuar este acto de vandalismo ¡S-S-Screw you, man! Rastreado Te has metido en un contenedor de basura Madre mía Madre mía, tú Cagaste Te voy a voltar Toma, que se ocupen tus padres En el artista grafistero Es ahora tu enemigo Que se jode Que se joda O sea, que más adelante, cabrón O sea, que tomas decisiones Y que luego te pueden... Pueden acabar convirtiéndose la gente en enemigos Oye, eso está guapo Está guapo eso, eh Está guapo eso, eh Zste,ої Cazada Te voy a dejar Cazada Trabajamos Trabajamos Eneno Eneno A Vale, acabo de decir nocturna Pero es que no tengo nada más Un botón junto Pero cuidado que no tengo curas Como no encuentre curas Estamos en un problema No, no, no No, no, no Vamos a mirarlo todo A ver si en algún lado hay curas Porque estoy al 20% de salud O sea Menos mal Una cura Problema resuelto Robocop vivirá Claro, ahora hay que volver a subir Y esto también me da para una cura Con una granada me ando Nivel 6 de ingeniería que no tenemos Nos he encontrado Misión cumplida Pero vamos a las calles Y que venga el forense Tum, 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 tum I can't believe you've actually Venga, vamos a ayudar a este Para que el tipo no vaya a la cárcel, anda Ya tenemos de enemigo al grafitero Conducir hasta el antiguo matadero, parece que es la siguiente misión que podemos hacer Ahora, objetivos El camello, hora de arrepentirse ¿Quién mató a Casey? Rastrear A ver si por el camino encontramos una cabina funcional Video Rentals Parquímetro aspirado Cagaste Multa Perfecto Una cabina de teléfono que parece que funciona Llamar al camello ¿Qué? 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 ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? No se esconde, Maurice Solo una visita amable ¿Te gustaría hacer la cocina? Debes intentar trabajar en la cocina Robocop, me tienes que ayudar La parte del edificio verde, al supermercado Apartment 6 Hay algunos chicos aquí Creo que... Él está en el teléfono Pues mira, justo el camello necesita ayuda ¿Qué? 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 Le pasa al chico Entramos al edificio En la tercera planta ¿Dónde han habido dos crímenes aquí en estas casas? Si alguien empieza a disparar nuevamente, asegúrate de que los niños se esconden en la cama Si alguien empieza a disparar otra época A ver, tiros Droga pero de la buena, eh Droga y pisadas Sigamos a las huellas Sigamos a las huellas Al piso de arriba En la azotea Perfecto Vamos a tirar un malo de la azotea Lo que me gusta es tirar a mi la gente por las ventanas y esas cosas A mitad de precio Eso hace que a mis clientes Complacen sobre mis precios ¡No es bien, Maurice! Quizás tú piensas que construir una base de clientes Por vender tu producto En su fabricación ¿En qué? Pero no Ha sido demostrado Tienes que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que mencionar Ilegal ¿Qué diablos? Estás bajo arresto Ven tranquilo O esta puede ser La última discusión económica Que nunca tendrás Vale Esos tontos Vale Esos tontos ¡Ahora! ¡Oh, mierda, hombre! ¿Por qué hiciste eso? Hay serios Contos Pero puedes esperar Una sentencia reducida Si te revelas O Puedo saltar En ese piso de arroz ¿Sabes cuál es la probabilidad De sobrevivir eso? ¡Sé lo mejor que tú! ¿Qué vas a vendérselo conmigo? ¡Oh, mierda, hombre! ¡Es todo tu culo! No en un colegio Coopera ¡Maurice Coopera! Menos mal que tenía la psicología Que lo había subido ¡Hala! ¡Al trullo! ¡Maravilloso! Un problema menos Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos En almacén de drogas Servir y proteger Objetivos dispersos O sea que todavía hay más En la ciudad ¿Quién mató a Casey? Hay que ayudar al otro poli 60 metros Está cerca Como pilla haciendo algo legal Pa' afuera, eh Pa' afuera, eh Custom Extended Wheelbase Have you seen A vehicle like this around? Nah But that narrows it down significantly Eh, probably belong to our victim Let's try to find other clues Somebody dumped a few feet A ver Esto es un poco de pervertido ¿Vale? O sea Her heels had to touch the ground When the body was dragged Nasty wound Looks like she was hit With a bad object Possibly a hammer That's this green blue shit under arm No idea what my mind But there is more of it around Interrogan al testigo Oh, I can help you find the guy Tell me Ah It's alien I've been investigating them for years It's a list of aliens living in ditch Most likely a van With a custom extended wheelbase Jackpot I've got a guy with a van That matches A film set near the Casey Mus- El rodaje I will ver Now The set Ese que decía Sin un orden No entras Os vais a cagar Os vais a cagar Os vais a cagar Pero Mientras se llega Y no se llega Señoras y señores Dejen sus leyes Suscríbanse Hasta el próximo episodio D